Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Codigo fuente, pagarían como sería el tema y pudieron publicar ese código, depurarlo y salió un simulador realmente bueno, súper estable, online, mega, era lo más. Estábamos muy acostumbrados al Falcon BMS 2.0, la mezcla con Free Falcon 3.1 y demás. Había un Grigai de parches antes, el Superpack, pero bueno, había muchas cosas, ya haré un vídeo de eso. Pero quedamos hasta el final del vídeo, porque como final y colofón del vídeo voy a poner la presentación o la intro que tenía Falcon AliExForce, ¿vale? Pero ahora vamos a dedicarle unos minutitos para recordarlo, ¿ok? Gracias a la página de Wayback Machine, ¿vale? En esta página, si os metéis en ella, podéis escribir cualquier página de internet o casi cualquiera. Y tiene copias de seguridad de, pues como veis, por ejemplo, de The Ad Pursuit, que es la página de AliExForce. En el 2005 empezó, pues cuando me había mucho movimiento, en el 2005-2006, pues tiene muchísimas copias de seguridad, por eso la barra negra. Y con el tiempo, pues iban bajando las copias de seguridad hasta el día de hoy, que la página de The Ad Pursuit, ahora la veremos, pertenece a un grupo chino o yo que sé, ¿vale? Vamos a verla ya para que veáis en qué se ha convertido The Ad Pursuit, la página. No sé qué es esto, no entiendo nada, pero bueno, esto no es Falcon, no es simulación, es un tío con una camisa y un pin. ¿Vale? Así que bueno, tenéis la Wikipedia, como siempre también, fijaos la carátula, yo lo tengo físico, este Falcon no sirve para instalar BMS, ¿vale? Este Falcon lo podéis, el Falcon AliExForce, está por eBay, por 2, 3 euros, ¿vale? Pero no sirve para instalar Falcon BMS encima ni nada, ¿vale? O sea, esto, si lo queréis tener como reliquia, como tengo yo, incluso haré, seguramente haga algunos vídeos o algún algo de Falcon AliExForce, algún Remember, ¿ok? Para que veamos los cambios en el canal, aunque no conozca el simulador. Bueno, es igual, del F16, varios modelos, tiene su campaña, entonces, bueno, vamos a ver la página, ¿vale? La página, las news, pues fijaros que la última noticia fue en, bueno, en Navidad del 2009, del 2008, pues año nuevo, 2009, el 1 de enero, ¿vale? Qué asombroso es cómo pasa el tiempo cuando trabajas duro, ¿no? Bueno, pues hay que ver que la última noticia, antes de esa, es de junio del 2008, un año antes, que nos sacaban un parche, o sea, junio, perdón, enero. Y no haría ese enero, ¿vale? Pues nos sacaban un parche, ahí, un año antes, y después, se supone que seguían trabajando, lo que podía ser un Falcon 5, o algo así, la gente hablaba también del F18, nunca quedó claro, nunca salió nada. Se supone que sí que trabajaron, porque la página web ha estado en activo hasta el 2015, ¿vale? Y bueno, pues las veis que las siguientes noticias, sacaban parches, tal, hicieron 13 parches, muy bien, y arreglaban muchas cosas, bueno, o sea, no me voy a parar a verlo, si queréis ver todas las cosas que arreglaban o hacían, bueno, pues, o sea, era algo serio, ¿vale? No sé cuánto, no me acuerdo cuánto costó en su día, eso no me acuerdo, pero estaría, yo creo que si lo compré por 20 euros, algo así sería, es que no me acuerdo, ¿vale? Si me acuerdo o encuentro algo, lo compré, como lo tengo físico, como, sí, 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 ¿vale? Tengo el ticket dentro de la caja, ¿vale? Así que os lo pondré en la descripción cuando abra la caja y dé al ticket, ¿vale? No os lo puedo mostrar porque no la tengo aquí donde vivo ahora, pero seguro, como soy yo, tengo el ticket guardadito en el libro y os puedo decir cuánto me costó, pero yo creo que unos 15-20 euros por ahí. Bueno, pues como veis, vamos a ver un poco la página para, bueno, para que quede constancia. Tenían aquí la galería de productos, que eso eran básicamente fotos, podéis entrar y ir a distintas fotos, tal, me lo he abierto en estas pestañas para no tardar mucho. Y luego los parches, fijaos aquí, pues todos los parches documentados, con los keyboard, también los wallpaper, PDFs con notas de, bueno, de cosas, ¿vale? Estaba, bueno, pues iban teniendo ahí todos los parches, los guardaban, yo los sigo teniendo, ¿vale? Todos los parches, sí, no ocupan espacio, ¿vale? Luego, notas de desarrollo, pues te ponían, pues, cosas interesantes, por ejemplo, una de las cosas que me molaría tener en BMS y que todavía no tenemos, ¿vale? Es, por ejemplo, esto, OKA Strike, A New Approach, ¿vale? No os lo voy a comentar, pero si por encima veis este menú, que es a la hora de bombardear, le podías decir al Wisman, ¿vale? Que el 1 o el 2 atacase la pista a 5L, tal, y lo del 3 y el 4 a 5R, ¿vale? Entonces entraba la inteligencia artificial, incluso esto lo podías usar online, si no tenías TeamSpeak o lo que fuera, antes no había IVC, pues también podías comunicarte de esa manera, ¿vale? Entonces podías hacer con la IA un bombardeo en línea, pero también tengo mis dudas de qué es más realista, porque si haces, si bombardeas la pista en línea, bueno, pues simplemente con rellenar eso de arena y una capa de hormigón o cemento, ya está reparado. Si bombardeas, como ha bombardeado siempre la IA, que es la pista, lateratangencialmente, destruyes toda una sección, entonces no puedes realmente rellenar eso, tienes que rellenar mucha más arena, echar mucho más pavimento, no lo sé, que es más real, ¿vale? Ya haremos más vídeos de eso, no preocuparos, o sea, pero es una característica que estaría guapo poder usarla, ¿vale? O sea, todavía hay cosas de Alive Force que BMS ni Free Falcon tienen, luego tenían pues su FAQ, sus cosas, fijaos en los requisitos, ¿vale? Windows 98, 2000 o XP, 1,5 de procesador o 1,2 si es AMD, recomendado pues 2,4, 384 megas de RAM, 1,5 gigas de disco duro libre, más 500 para Windows, no sé qué. Un CD-ROM, pues porque había que meterlo para instalarlo, ya eso no se usa, la resolución, 1024 x 768, yo creo que el Alive Force soportaba más resolución ya, pero esto es lo mínimo, yo creo, ¿vale? Bueno, 10X9C, 64 megas de memoria, recomendado 128, ya veis, y ahora vamos con los gigas, o sea, sé, que 2005, estamos hablando de 2005, 56 kilobits, el modem, ya ves tú. Vale, el Alive Force, pues bueno, aquí sale, el producto aquí tenéis, pues una caja grande, que yo nunca la he visto la caja grande, yo siempre he sido la típica cajita del CD, ya está, ya la mostraré algún día, aquí podíamos contactar con ellos, y aquí era donde estaba registrada, en San Antonio, en Texas, y en USA, ¿vale? Estados Unidos, y luego tenían, pues los enlaces, que aquí hay algo que comentar, que no hay, creo que no hay ningún escuadrón español aquí, ¿vale? No está ni el escuadrón 111, que es donde yo estoy, no está el escuadrón 69, que son escuadrones muy importantes en España, ¿sabes? Yo les escribí, y les dije, con el banner, todo, que es lo que decían, nunca lo agregaron los cabrones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿vale? y el Apple Suite pertenecía a Graphics Sims, la página actual de Graphics Sims, a día de hoy, es un simulador de F18 para el móvil, para el móvil de la app de store de Mac, de la manzanita, ¿cómo cambian las cosas? Se han pasado de ordenadores, se han quedado en los mismos gráficos, y después los mismos gráficos, ahora me los llevo al móvil, que ya más o menos son como ahí, copio un pega del código, ya está, dos files realísticos, pues hombre, se ve bien el F18, pero no lo sé, no lo sé, ¿vale? Y quería ver en la wiki, que no os he dicho la fecha de lanzamiento, que era el 28 de junio de 2005, ahí está, ¿vale? Para que os hagáis con el dato, entonces, bueno, ahora, os voy a dejar ya con el vídeo, de la intro, no tiene realmente muchas chichas, no es como el de Falcon 4 original, que me molaba mucho, es, bueno, tomas de aviones, cosas realistas, no animaciones, que son más entretenidas, entonces, bueno, antes de dejaros el vídeo, ya me despido, dados un saludo, sed felices, suscribirse al canal, dejad los comentarios debajo, de dudas, cosas, lo que queráis, el precio que os costó a vosotros el Aleforce, los recuerdos que os trae, lo que sea, ¿vale? Y como siempre, me repito, sed felices, un saludo, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!